Estados Unidos prorrogó hasta enero la protección a CIDGO contra los acreedores, es el Departamento del Tesoro, prorrogó hasta el día antes de la toma de posesión del gobierno que salga en las próximas elecciones del 3 de noviembre. La licencia que prohíbe a los tenedores del bono PDVSA 2020 ejecutar la garantía que les otorga la mayoría accionarial protegiendo a CIDGO. ¿Cómo se toma esta noticia en Venezuela? Mira, la gente no la entiende en general, la gente no la entiende, es más, ni siquiera ha tenido gran repercusión debido a que aquí se pierde mucho tiempo con chismorreo barato. Lo cierto es que hay mucho que agradecerle a la Administración de Justicia norteamericana y al esfuerzo que está haciendo la Administración Trump en ese sentido, porque da posibilidades al tiempo necesario para que se pueda pensar en un mañana de Venezuela recuperando lo que le pertenece, lo cual es algo válido e importante para agradecer. ¿Cómo lo toma la casta política venezolana? Está muy ocupado en campañas electorales, está muy ocupado en eso, es una cosa realmente asquerosa, lo que importa simplemente queda atrás. Y con la campaña electoral, Jorge Arreaza da detalles que supongo que lo sabía todo el planeta, como que gobierno y oposición se reunieron y siguen charlando y tienen a Enrique Capriles, Stalin González, la gente de la Mesa Nacional de Diálogo, que están dialogando, valga la redundancia. Pero eso no es ninguna novedad. No es ninguna novedad y como siempre decimos, jamás se ha detenido. A lo que pasa es que hay un momento en que tú vienes y lo muestras en la cámara, hay un momento en que el chisme sale, hay un momento en que tus compañeros de diálogo te dicen no sigas diciendo mentiras, tú estabas conmigo aquí y nos repartimos esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ellos ya se saben podridos, cochinos, yo lo que quiero es que la gente termine de entender que su alternativa es igual de podrida que ellos y que no tienen nada, que no hay salvación, huyan del país. Eso es parte de la propuesta de dejar filtrar ese tipo de mensajes. Pero lo más triste de este tipo de situaciones es que la gente cree, no, se reunieron con Capriles pero no con el guiado. La gente cree que eso es algo distinto. La semana pasada hablábamos de cómo iba a ser la presentación de Borrell en el Parlamento Europeo. Entonces nosotros adelantamos la semana pasada que le iba a llegar con todo su cadernadurismo, iba a explicar la situación, lo cual no iba a alterar nada la situación venezolana, pero sí iba a haber un punto, como el resto del Parlamento Europeo se iba a dar cuenta de las cochinadas salvajes que estaba haciendo Borrell con respecto a Venezuela. Todo eso pasó tal cual lo explicamos la semana pasada. ¿Por qué te traigo esto? Porque cuando Borrell dice, yo fui por allá a solicitud de los venezolanos, no fuimos solos, a solicitud de la oposición venezolana, en mi país, lamentablemente, la gente gritaba, que digan, hombre, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue? Seguro fue Capriles, seguro fue. Y no terminan de entender que es lo mismo. Cuando Borrell les dice, fue G4, fue sin autorización de Guaidó. Entonces, esa es la parte más triste de la realidad que está viviendo el venezolano. El venezolano está empeñado en mentirse, sin entender que toda esa oposición es un solo albañal asqueroso. Y entonces, mientras el venezolano siga mintiéndose de una manera tan descarada, aferrada a esa fantasía tan estúpida, de creer que esa estructura, que dialoga con criminales llenos, con las manos llenas de sangre, va en algún momento a buscar la salida a la situación venezolana, mientras exista algún grupo de la oposición venezolana que siga creyendo a los degeneradores de opinión que levantan semejante mentira, el país no va a salir de esta desgracia. Simplemente no va a salir. ¿Por qué? Porque no se puede manejar a tanto pendejo uno. Eso es lo más triste de esto. Ahora, ¿qué parte de la... Por más que siempre, Jenny, perdona, por más que siempre insistimos en la necesidad de una vanguardia que ejecute los cambios, porque no se necesita que la población despierte de esa manera esta cosa. Una cosa es el despertar, pero otra cosa es el inmenso muro de pendejos que cuenta Venezuela. Y hasta que ese inmenso muro de pendejos no ceda, no va a poder ningún cambio. Entonces, para poder hacer que ese muro de pendejos ceda, hay que enseñarles y hay que mostrarles en la cara la verdad. Y cuando sigan con la estupidez, volvérsela a mostrar, porque nos están haciendo muchísimo, muchísimo daño. Lo bueno es que mucha de la gente que se está despertando, aún con un despertar de veletas, empieza a entender que muchos de esos degeneradores de opinión son muchos, muy culpables de los que los tienen aquí. Ya cada vez que uno de esos degeneradores de opinión salen con alguna banalidad, salen con alguna estupidez, salen con alguna de las tradicionales cosas que hicieron posible llegar aquí, cada vez tienen más y más rechazo. Lo cual es algo muy, muy bueno y es quizá una de las pocas luces positivas que se está viendo en la Venezuela. Te comentaba que, ¿qué parte no entienden cuando Borrell dice que antes no había hablado con Capriles, pero ahora sí, y que él solo había hablado con el G4? Y dice que le dieron puntos que transmitió al gobierno, y que el gobierno discutía por un lado conmigo, por el otro con Capriles. ¿Qué parte no se entiende? Y aparte de que hay otra parte que la gente todavía no termina de querer comprender y es en donde se disfraza Borrell para poderle dar más teatro y se disfraza a la oposición para darle más teatro. Entre los partidos del G4 está Primero Justicia, que es el partido de Julio Borges y Capriles. Entonces, por favor, Julio Borges es el canciller del guiado. El guiado es del Partido Voluntad Popular, de Leopoldo López. Leopoldo López fue el fundador de Primero Justicia. Leopoldo López fue el vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, el partido de Stalin González. Por favor. Por cierto, el papá de Leopoldo López dijo todas las estupideces que esperábamos en el pasamento. Por supuesto. Eso no es novedad. Aparte, todo lo que dijiste se cumplió. Y Borrell, entonces, soluciona todo diciendo que la situación de Venezuela es insostenible. Por supuesto que es insostenible, y mucho gracias a su fuerza, mucho gracias al esfuerzo del secretario, mucho gracias al esfuerzo del PSOE en completo. Cuando le preguntan si... Por supuesto, con la idea, el aval y el combustible de Podemos. Claro. Le preguntan si reconocer a Guaidó fue un error, entonces dice que no, pero que sí, pero que bueno, que más o menos. En eso tiene razón. En eso tiene razón. Sí, la cantifleada. Porque como siempre hemos insistido, perdona, Jenny, como siempre hemos insistido, desconocer al chavismo, reconocer al gobierno de Maduro, era una obligación. Es una obligación. El asunto es que lo hizo este país. Este país tomó este ridículo librito y que creen que es dogma de fe, esta estúpida constitución, y entonces le dijeron al mundo, mira, este tipo es la solución. Y entonces pusieron a eso, a tomar la voz y el descontento y el sufrimiento de un país que vive un genocidio. Y ahora, permíteme, Jenny, perdona, recalcar genocidio. Porque hoy tengo un ataque de asco de estos supremos, ¿no? Porque hoy el guiado, en un mitin, en un agente democrático, con la gente de acción democrática, de una vez señala el informe de esa comisión de la ONU que declara al chavismo como genocida que ese informe viene a acabar con la ruta democrática. Perdón. Lo que acabas de oír, porque es que es increíble poderlo manejar, ¿no? Entonces, esas ratas asquerosas que están tan empeñadas en seguir vistiendo al país de democracia y que cuentan con ese muro gigantesco de pendejos, van a seguir destruyendo mi país. Van a seguir en eso. Y van a seguir contando con la legitimidad que le dio mi país irresponsable con votos, firmas y aplausos en la calle hasta hace menos de un año. Entonces, la gente tiene que terminar de asumir su responsabilidad sobre cada una de esas barbaridades que han hecho para poder avanzar de manera formal en el desgaste que ya no es una realidad, en el desconocimiento que sí siente gran parte de la población y darle forma real al rechazo para que afuera terminen de entender qué es esto. Porque yo quisiera oír mañana a los diputados que expresaron su preocupación por Venezuela y entonces salen llorando porque dicen no, nosotros reconocimos al guiado oír la constitución lo que está haciendo el guiado con el informe de la Comisión de la ONU que señala al gobierno de genocidio. Lo agarra, lo esconde, lo tapa y dice que el gobierno hay que tratárselo de manera democrática. Esa cochinada no es nueva, no es nueva, solo que ahorita tiene sello de la Organización de las Naciones Unidas. Pero este jueves lo único que se le ocurrió al guiado es llamar a protestar en las calles contra las elecciones. espero que nadie se movilice porque es una locura. Tú sabes que es impresionante esta semana los maestros el profesorado que está increíblemente mal pagado es una cosa de verdad ofende sencillamente lo que reciben de salario tenían una protesta pautada y yo estoy seguro de que participaron muchísima 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 menos gente porque el guiado invitó a participar en esa protesta. Entonces eso es parte del desgaste y desconocimiento. Ojalá el país termina de entender hay que poner atrás a toda esa porquería a toda esa porquería todos son los mismos si lo llamaron a usted a votar después del evidente fraude del 2014 que quedó demostrado académica y científicamente y lo llamaron a usted a votar esa persona ese dirigente político ese grande comunicador social ese dirigente ese gran director de universidad ese ese miembro de la conferencia episcopal sabía la verdad la sabía eso que se le vistiera a democracia esta desgracia una y otra vez todo en este país la sabía por eso fue la extensión del año 2005 todo el mundo la sabía pero esas ratas se encargaron de volver a hacer lo imposible para vestir a democracia esta desgracia entonces cada vez que sales a una protesta puntual como esa vamos a protestar porque el problema es este de las elecciones estás legitimando el camino eso es lo que está buscando hacer da mucha bronca da mucho dolor leer que alguien diga un gobernante que respete a los ciudadanos y se respete a sí mismo debe estar atento a los reclamos de la gente por eso nos place registrar que el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó y la Asamblea Nacional hicieron lo correcto en convocar una consulta al pueblo en pos de una salida a la surpación de la narcodictadura castrochavista da vergüenza y mucha porque es parte de la demostración del altísimo desconocimiento con respecto a la realidad venezolana desconocimiento estimulado por una sociedad de veletas porque hay que asumir esas responsabilidades entonces por eso es que es tan importante el desconocimiento y el rechazo para que el mundo pueda entender la realidad esa Asamblea Nacional aparte de ilegítima podemos explicar que en este país no hay nada con legitimidad genera genera ese problema ese ruido de creer que ellos son una alternativa legal existe algún tipo de gobierno o algo en el país que siga vistiendo la democracia aquí como repetimos constantemente el estado de derecho se murió en el proceso constituyente poco estado de derecho que tenía Venezuela se murió en el proceso constituyente de 1995 todo lo vivido de aquí de allá para acá en el marco de la democracia no es más que un asqueroso teatro y por supuesto un teatro donde participaron todos los venezolanos en cada año si realmente no quiero seguir leyendo esta información porque que un periodista venezolano aunque esté en Estados Unidos legitime este llamado del guiado me parece espantoso es espantoso y son tantos son tantos y en tantos lugares y con tantas son tantos y es tanto ese prestarse a la manipulación de la sociedad por eso es que si algo alegra si hay algún tipo de lucecista en todo esto es esa sociedad que está empezando a señalar a los degeneradores de su cara cada vez que tuitean algún tipo de estupidez se le señala se le indica la cochinada que están haciendo pero aún lamentablemente tiene muchísima llegada todavía hay muchos muchos países que le sigue concediendo credibilidad a gente que simplemente está ahí y ha estado allí para hacer daño ¿por qué ahora 40 portales de noticias han sufrido la censura del régimen? es periodismo independiente ¿no? ahí hay bueno y hay mucho mucho palangrismo mucha cosa barata ahí hay de todo lo que pasa es que el gobierno sabe hacer sus cosas entonces aquí hubo un momento cuando en el año 2007 cuando se cerró la señal se le quitó la concesión a Radio Caracas Televisión que fue todo un suceso en un país un canal con más de 50 años de traductorio bueno cuando sucedió aquello al ratico a los meses se cerraron 32 o 42 emisoras de radio fue una raza impresionante la gente peleaba o recordaba dos o tres nombres nada más de las emisoras de radio que cerraron en todo el país lo cierto es que ahí también cerraron emisoras que tenían algún tipo de potencial en el mensaje que estaban lo mismo sucede con eso cierras una gran cantidad para que se pierda en el ambiente unos que otros que si estaban diciendo algo medianamente importante pero la gente simplemente no le presta atención a lo sucedido porque también cerraron muchísima basura entonces todo queda todo queda olvidado y va pasando eso es mucho de lo que ha hecho también el régimen con lo que es los presos políticos este gobierno desde el principio persigue secuestra tortura y mata y en ese avanzar ha llevado a prisión a cualquier cantidad de venezolanos que se han levantado frente a la tiranía comunista de manera real pero su lucha se dio para acá cuando metes politiqueros a la supuesta prisión política de estos politiqueros que salen después muy bien y salen reconociendo que fueron bien tratados y que debían a su familia y todo lo demás mientras que el resto de los presos políticos o simplemente no declaran por terror o lo que declaran es me torturaron de esta manera me torturaron de esta forma me torturaron de esta manera hicieron esto me desvalijaron hicieron tal cosa y esa es la realidad del verdadero preso político frente al chiste del preso político parte de la utilería que necesita el régimen lo mismo sucede cada vez que cierran medios lo mismo sucede cuando se ataca a cualquier cosa englobas un bojote de basura y dentro de la basura metes tres, cuatro piezas de las cuales te incomodaron y quieres que se ataca